Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. El Señor les dio a ustedes una tierra que amada leche y miel, para que tengan siempre en su boca la ley del Señor, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días hermanos, vamos a celebrar con gozo nuestra Eucaristía, para seguir también siendo nosotros los que nos alegremos en la resurrección del Señor, sabiendo que sigue perdonando todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, la tierra pasa a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos, encomendamos en esta Santa Misa, a las benditas ánimas del puratorio, a Daniel Hidalgo Íñiguez, José Adévalo Barajas, Rogelio Sánchez Baragán, Heriberto Flores González y Rodolfo Trejo Ramírez. Por toda nuestra comunidad, por Luis Enrique García Espense, Gloria Luz Espense, Cecilia Mercado, Leticia Hernández, Landalazo, Alejandro Mora Huizar, Familia Mora Hernández, Familia Mora Rualcaba, Ricardo González Salas, Arturo Terán Díaz, y al Señor Cura Chuy en su cumpleaños. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia, dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud, y levantando la voz, dijo, Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de Él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a Él, Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque Tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que Tu Santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en Tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Bendeciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Por eso se me alegra en el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia, y de alegría perpetua junto a Ti. Protege, Señor, a los que esperamos en Ti. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por Tu gracia que estar resucitado, la muerte en Ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da Tus fieles parte en Tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús le salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un maravilloso salmo atribuido a David, pide, Señor, no dejes que baje tu siervo a la fosa, no permitas que tu siervo conozca la corrupción. Y algunos pensaban, pues, que era precisamente dirigido al rey David. Pero el discurso de Pedro, tan maravilloso que hemos escuchado, dice, el sepulcro de David está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Muy sencilla. Que si ahí está el sepulcro, ahí está también el cadáver de David. Y entonces, sí conoció la muerte, sí bajó a la fosa y sí conoció la corrupción. Y esto es algo tan interesante porque con este argumento, Pedro les dice a los judíos que efectivamente, Jesús no conoció la corrupción porque había sido predestinado por Dios que así fuera. Y por otra parte, David no estaba hablando de sí mismo, sino que estaba profetizando de alguien más, de un descendiente suyo, Jesús. El Evangelio sorprende mucho. No quisiera detenerme en tantos elementos que son tan interesantes, solamente en dos. Uno, la mentira, el otro, la verdad. La mentira. La mentira es cuando los de la guardia, de los sumos sacerdotes, han visto a Jesús. Es rotundo esto, no pueden evitarlo. Y entonces se confabulan para darles dinero y para que digan que no es cierto, que los discípulos fueron y lo robaron. Pero hay que decir también que para un soldado que estaba velando un lugar, lo que fuera, no solo un sepulcro, pero que estuviera velando o en vigilia de vigilante, si se quedaba dormido, el castigo era la pena de muerte. Por eso dice claramente los sumos sacerdotes, si esto llega a oídos del emperador, no del procurador romano, no de incluso del gobernante en turno, sino del emperador. O sea, si esto va hasta el César, el decreto era pena de muerte, dice nosotros nos arreglaremos, sin duda, con dinero, ¿de qué otra forma? ¿Y cuál es la verdad? La verdad, la que se impone es la resurrección de Jesús y las mujeres lo descubren. Hay un elemento que es muy curioso porque dice que cuando se aparece Jesús a las mujeres, ellas dicen, corrieron y le abrazaron los pies. No tiene sentido porque cuando uno abraza a las personas, no les abraza los pies, sino que las abraza a la altura del pecho, a la altura de uno mismo. Pero si le abrazaron los pies, es porque cayeron muertas de miedo y lo que alcanzaron a hacer es tocar sus pies. Por eso la respuesta de Jesús es, no teman. Y esto aplicaría para este punto. La verdad se impone por sí misma. Cierto. Pero aquel al que le toca anunciar la verdad, en muchas ocasiones corre riesgo hasta su propia vida. Y la respuesta de Jesús es la misma que hace dos mil años. No teman. No tengan miedo. No tengan miedo de anunciar la verdad. Jesús vuelve a decirnos estas palabras y Jesús nos invita efectivamente a que su resurrección gloriosa sea para que le anunciemos con alegría, le anunciemos con entusiasmo, la vivamos, que sea también una ocasión para esforzarnos en vivir en la verdad. El día de hoy también agradecemos al Señor la vida de nuestro párroco, del señor cura José Jesús Cisneros González. Y le agradecemos porque en muchas ocasiones cometemos dos errores al felicitar a alguien por su cumpleaños. Le decimos feliz cumpleaños, hasta ahí está bien, pero que cumplas muchos años más. Eso es un error, pero es una práctica muy bonita en la cual le deseamos a alguien que viva muchos años. Pero eso no depende de ese alguien. En realidad, al que agradecemos es a Dios porque Él es el autor de la vida. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos mantiene en la existencia. Entonces, le agradecemos a Dios que le conceda a nuestro párroco llegar a esta edad. Y claro que le pedimos también a Dios que siga viviendo muchos años más en felicidad y en fecundo ministerio. El otro error que también cometemos, o que solemos cometer, que no es grave, es pensar que se cumplen años el día del nacimiento. Y no es así. Se cumplen años nueve meses antes, en el momento en el que Dios nos creó. Por su providencia amorosa, no es que en el momento del nacimiento hubiéramos comenzado a existir. Entonces, nuestro cumpleaños tendría que sumarse con nueve meses más, precisamente para celebrar el don de la vida. Sin embargo, las costumbres se imponen. Y también, precisamente en este día, le agradecemos a Dios la vida, le agradecemos a Dios su resurrección por nosotros. Y encomendamos a nuestro Señor cura para que le siga fortaleciendo en este camino, en este peregrinar en la vida que Dios le ha dado. Le pedimos también al Señor que nos ayude a todos a ser agradecidos y a seguir caminando con Él hasta que llegue ese día glorioso de encuentro gozoso en el cielo. y a seguir caminando con Él. ¡Gracias! Amén. Bendito seas por siempre Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas por siempre Señor, bendito seas por siempre Señor. Oremos hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu, con bondad las ofrendas de tu pueblo, y haz que renovados por la confesión de tu nombre, y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Amén. Esta difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, os ama en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, ha celebrado ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo el Cardenal José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que hoy por medio del bautismo han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo tu Hijo con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es a la recomendación del Salvador? Siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, nos damos un saludo de paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitamos a este banquete. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un agradecimiento a toda la comunidad, a su oración. Seguir pidiendo para que verdaderamente seamos sacerdotes entregados al servicio y sobre todo cumpliendo con nuestra vocación. También quiero avisarles, estará abierto el templo a las cinco de la tarde, para que quienes puedan venir, puedan venir, puedan venir también tomen el agua que se bendijo la noche de la Páscoa. Estarán aquí dispuestos, también se estará cuidando. Quienes tengan su sirio sin encender todavía, también pueden traerlo o quien puedan comprarlo todavía. Creo que la señora Lucita todavía tiene para que la señora Lucita todavía tiene para que allí lo adquieran y vengan a encenderlo del que la señora Lucita todavía. que la señora Lucita todavía tiene para que la señora Lucita todavía. Que la señora Lucita todavía tiene para que la señora Lucita todavía esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale